Profundidad Abajo en la profundidad Avance lento en la ocultudional Avance rápido Reverso 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 Cabezal Subir y bajar cabezal motorizado Basta Para el cabezal Subir y bajarlo Está subiendo el cabezal automáticamente Bajar Revoluciones por minuto Aquí cambiamos las revoluciones por medio de Vamos a aumentar Con el volante Una velocidad rápida Aquí tenemos una segunda velocidad Directa Y tenemos un variado de velocidad Más alto ¿Verdad? ¿Verdad? Más abajo Más abajo Esta palanca ¿Para qué es? Esta Es para un embrague ¿Verdad? 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 ¿Verdad?